Luego de un seguimiento promocional, se realizó una miniferia de comercialización digital en los predios del Parque Central de Manzanillo, Carlos Manuel de Céspedes. Especialistas de la sucursal 7601 del Bandet estuvieron presentes para la entrega de nuevas tarjetas magnéticas y telebanca, asesorar a los clientes y facilitar los pagos a través de los diferentes canales electrónicos. En la primera expoventa de este tipo, en el costero municipio de Manzanillo, se comercializaron productos de diferentes unidades de comercio, pesca gran, conserva y epigran. Además, se contó con el concurso de nuevos actores económicos. Amén de algunas inquietudes entre los ciudadanos, porque no todos poseen teléfonos móviles ni tarjetas magnéticas, durante la feria fluyeron los servicios en un ambiente de seguridad y transparencia. La bancarización busca crear un proceso gradual en el empleo de canales electrónicos de pago con el objetivo de minimizar el uso del efectivo. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.